Potenciar tu negocio Potenciar tu negocio es capacitarlos un poco más entre todos para potenciar las habilidades que ustedes ya tienen en desarrollar Ustedes conocen su mercado Ustedes conocen sus clientes pero lo que si vamos a tratar de hacer es profundizar esos conocimientos de tal manera de que ese aprendizaje nos sirva en esta nueva normalidad Si lo hacemos bien y lo hacemos juntos vamos a salir adelante realmente en esta situación tan compleja que estamos viviendo Música 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 Música